A todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, agradezco su presencia, sé que todos estamos en tiempo de trabajo, los campesinos tienen que ir a refutar, a quemar, estamos en casa con los quehaceres del hogar. Quiero agradecer de todo corazón que nos hayan acompañado a este importante evento. Bueno, con el permiso de mi planilla, el síndico procurador propietario del profesor Benigno Donato Olmedo, suplente del primer regidor de la señora Angelina Vicencio Hernández de la comunidad de Estepe, con su suplente respectivamente, el segundo regidor propietario Asimiro Cruz Ortiz, y conocido de todos ustedes. Tercer regidor propietario de Criseria Brito Macija de la comunidad del Cantón, con su respectivo suplente. Asimismo, con el permiso de los compañeros, a Presidenta Municipal, por el Partido de Movimiento Ciudadano, pero quiero que quede claro que no es porque el Presidente así lo decidió, que no es porque los del Ayuntamiento así lo decidieron. Ya le explicó aquí el Presidente Municipal el porqué del cambio de este partido. Se hizo una reunión con líderes, con compañeros de una estructura de trabajo que tenemos, donde se consensó y fueron ellos los que propusieron que estuviera yo al frente representando a este partido como candidata a la Presidente. Amigos y amigas, yo quiero invitarlos a que este 7 de junio reflexionen su voto. Yo no los voy a venir a engañar, soy conocida de todos ustedes y me considero amiga de todos ustedes. Tengo el gusto de visitar cada una de las comunidades. Yo conozco a todos ustedes, conozco sus domicilios. No me van a dejar mentir porque yo he estado con ustedes. Quiero que valoren ustedes a mi familia. Tengo el respaldo de todos ustedes y de mi familia, de la familia de mi esposa. Ustedes nos conocen, por parte de mi mamá conocen a mi familia. No les voy a presumir. Comparan las familias de su servidora como las familias del adversario del PRD. Él dice en las comunidades que tiene mucho dinero para comprar las conciencias de la gente. Él tiene el dinero y nosotros tenemos la gente que es la que vota. Yo mismo hoy no prometéles nada, porque podría prometerles mucho, como los demás candidatos, que prometen que el fertilizante va a ser gratis, que el líquido va a ser gratis, la semilla. Eso es totalmente mentira. No se crean de candidatos adversarios que vengan a engañarlos. La gente ya no está ciega, la gente sabe muy bien y conoce y ya no se va a dejar engañar. Yo vengo hoy aquí con ustedes a comprometer mi palabra y mi voz, porque soy mujer y sé que no estás en la paría que a la que se me encomienda. Pero no estoy sola. Tengo el respaldo de mucha gente, de todos ustedes, porque mi reto es que trabajemos juntos. No lo voy a hacer yo sola. Por eso me siento con la fuerza y la decisión de que este 7 de junio vamos a ganar. Quiero comprometerme con ustedes, señores y señores, a bajar recursos estatales y federales, que beneficien primeramente a qué? Al campo. Para el campo, me comprometo a agregar en tiempo y forma para todas las comunidades que generan el mutuo a Nevi, el fertilizante en tiempo y forma y totalmente gratis el rastreo. Ya no van a tener... El agujero, perdón. Ya no van a tener ustedes que pagar para que les lleven el fertilizante a sus comunidades. Vamos a vender en bajo costo lo que es semilla, mejorada, bombas, aspersoras, alambre de púa, rotoflas, lámina galvanizada, rollos de manguera, rollos de tela, a muy bajo costo para los castesinos de las comunidades. En la educación, vamos a mejorar las escrituras físicas de las escuelas a nivel preescolar, primaria, secundaria y de nivel medio superior. Para las mujeres, mis amigas y las mujeres, quiero invitarlos. Creo que es nuestra oportunidad de que se nos está dando el espacio a las mujeres. Creerle que no puede ser un día. Apoyos para los capacitados. Ya hay muchos que cuenten con esas racetas. Programas de empleo y cursos de capacitación como el de carpintería, de mecánica, de postura, de corte de pelo. Lo vamos a hacer así de todas las comunidades, de manera que todos se beneficien con ellos y probarlas. Para la educación, para los jóvenes, vamos a promover el apoyo de becas para seguidas estudiantes. Proyectos productivos para jóvenes emprendedores. Para los niños, pues ya no eran todos ustedes que no me van a dejar mentir. Creo que yo me he dado la oportunidad de estar como presidenta del BIM Municipal. Vamos a ampliar el desayuno frío para los niños menores de edad, de menores de 3 años. Para los niños de jardín de niños. Así mismo vamos a gestionar para que el apoyo de las despensas sea para más personas. Ahorita todos nos están llegando sentientas despensas que la verdad apenas alcanzamos a desparcirlas en las personas de Acapelabal a veces. A veces viene la gente de comunidades y ya no nos alcanza la despensa. Con pena y todo tenemos que decirles que ya no hay que se esperen al próximo mes. Así mismo vamos a apoyar a las personas discapacitadas, les vamos a integrar en el proyecto de discapacitados. Y me comprometo también con todas aquellas personas de que les vamos a apoyar como una despensa mensual, mostrida, para todas aquellas personas que ya no pueden desempeñar algún trabajo para sacar apoyo económico para seguridad. Haciendo compromiso. Y quiero principalmente hacer un compromiso con esta comunidad de límite. Yo me comprometo que si Dios me lo permite, que tengo toda la confianza por la gente que tenemos, que nos está respaldando, de que en el mes de octubre que tomemos condición, que si Dios así me lo permite, vamos a pavimentar en esta comunidad de límite todo lo que es la calle principal, que es la cajita de límite. Asimismo, quiero decirles que en esta comunidad van a tener su apoyo las señoras, aquí no vamos a ver partidos, todos van a tener su despensa en general, los partidos tendrán a la presidencia, se pierden los colores, vamos a gobernar para todos parejos. Por eso, señores y señores, yo les pido que reflexionen su voto, que los valores nos conocen, no venimos a engañarlos. Muchas gracias.